Nuestro bloque nunca trabajó con Mezquindad, este año cuando se solicitó en el presupuesto el endeudamiento tuvimos un gran debate en el bloque, donde bueno, accedimos al endeudamiento tanto para obra como para compra de equipamientos y bueno, creemos que tiene las herramientas para concretar las obras que él ha anunciado en bien de todos los malaruinos. Para ustedes ha mentido el intendente cuando dijo que tuvo una disminución respecto de los ingresos por regalías? En cuanto a la disminución, el estudio de conocimiento que de hecho el barril bajó y ha tenido menos recaudación, pero también tenemos que entender que en pandemia había menos gastos esto es así, bueno, pero dejamos atrás el año 2020, yo creo que en 2021 todo nuestro bloque ha acompañado y ha apoyado para que empiecen a despegar las obras y tengamos un mejor malargue de aquí en adelante. Bueno, siempre usted insistió en el tema de la generación de mano de obra a través de la obra pública la cual es inexistente durante 2021 o muy escasa, se va el presupuesto municipal en el pago de haberes porque la gente también reclama obra, ¿no? No, por supuesto, lo que pasa es que aquí en Manerwe creo que uno de los problemas mayores que ha tenido históricamente nuestro departamento es la posibilidad que brinda en cuanto al petróleo 57% de producción de petróleo de los malarguinos, 95% de gas, tenemos una gran explotación allí en toda la zona del Colorado, inclusive en Malargue y siempre nos han invadido las empresas de afuera en este sentido es donde tenemos que poner foco todos para recuperar esas empresas y esos puestos de trabajo para los malarguinos. De una vez por todas, creo que llega el momento que tenemos que trabajar todos en conjunto para poder lograr eso. Las oportunidades que Malargue las tiene, las ha desaprovechado sin duda. ¿Para qué va a hacer el Consejo de Liberantes las que están comprometidas en el presupuesto? No, creo que el Consejo tiene que hacer un seguimiento y un control y decirle a los malarguinos las obras que hemos votado en este presupuesto para que sepa y también ayude a que las obras se ejecuten como corresponde.